Para que él haga una buena información, puede estar hoy, sobre el tema de la realidad del mundo y del país, como lo estamos viendo, nosotros se cerramos. Vamos a salir al intermedio, ahí pueden tomar café, creo que todavía no están ganando la solidaria, pero algunos hay algo por ahí, ya hay algo por ahí, ya vamos a ponerla ahí para que el intermedio también podamos compartirlo. Cuando regresemos, vamos a presentar el programa, porque ahora es como el acto inaugural, no vamos a hacer jornada, no vamos a hacer jornada ahora, sino que vamos a tener una serie de comentarios, digamos, que va a ser como la presentación, digamos, de después de ayer, de 2012. Entonces, cuando regresemos, les vamos a plantear qué es lo que vamos a ver todo este año, cómo está estipulado el programa, el trabajo que comienza en febrero y termina en diciembre, o sea que tenemos todo un año para estar preparando. Luego, vamos a también ver las expectativas que ustedes traen, qué es lo que ustedes esperan sacar de este juego. Eso lo vamos a hacer de manera dinámica, de verdad que ahora aquí en Banutar, nosotros traemos papeles ahí y plumones para que no se sus expectativas, qué es lo que ustedes esperan de estos pasos. Y después vamos a compartir eso. Y por último, vamos a presentar algunas de las iniciativas que queremos impulsar este año, como escuela ayer de la Red por la Agricultura Sostenible y la Soberanía que está de atrás. Así que, sin más, ya estamos en el equipo animador y también está Fidel Nieto, le damos la palabra a Fidel para que comparta con nosotros un análisis de política. Entonces, si resuelvemos la parte técnica, vea que tiene tiempo, como el tiprófono, si no te mueve mucho, creo que me escuchan. La cosa es que yo diga algo y el chuche diga otra cosa, ¿vale? Yo queriendo decir algo y este asunto de mi tiempo, ¿vale? Y el chuche diga un gran problema. Bueno, buenos días. Hace como un año o año. Y decíamos otro, otro taller que duró todo el año pasado. ¿Hay alguno de ustedes que está reganchando? Sí. ¿Sí? Ahora, y los demás reprobaron y no pasaron así. Nos mandó un día de regreso a la casa, a estudiar más. ¿Todo el que le gustó? ¿Todo el que quieren rengachar? Y lo peor es que es la misma cara y los mismos que vivimos hace un año como el tirador. Bueno, es un gusto, padre. Dice que el ingeniero César, ojalá que aguante todo el aire. Porque dicen que hablan un tonto aquí, ¿vale? Qué bueno. A mí me apuesto muy bien a que les de un análisis de la coyuntura y nos trajeron algún asunto para escribir. ¿No se agarran un monstruo? ¿No? ¿No? ¿Y no, si usted me agarran un círculo? ¿No? ¿No se agarran un montón? ¿No? ¿Te agarran? ¿No? ¿No? No. ¿No? Ayer me tocó dar una conferencia para cita pero con menos gente, solo que a mí hace más de mala lectura. Y me estuve despaciado hablando de la crisis mundial. Hoy lo de la crisis lo vamos a aportar a decir muy pequeño, aunque es un tema realmente importantísimo. Y además, desde que todos y todos debemos estar muy conscientes de lo que se está jugando para el futuro de la humanidad en el marco de la crisis del capitalismo. Esta es la primera, el primer tema que vamos a tocar. El segundo, un poco de la América Latina pero también así de pasapinta, porque le vamos a meter más el diente al tema del armador. Dado que estamos en una lectura muy interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿cuál es el elemento principal, el rasgo principal que caracteriza en el actual momento que vive la humanidad? Este rasgo principal es la crisis por la que atraviesa una buena parte del mundo desarrollado. La crisis económica y la crisis financiera. Esta crisis comenzó en el segundo semestre del año 2007. Y ya lleva 50 años. Pese a que gran cantidad de cerebros muy reconocidos y analistas muy importantes, apostaban a que esta crisis iba a durar únicamente por un mes, y que rápidamente la economía mundial iba a continuar, iba a recuperarse y iba a continuar creciendo. En esto, muchos economistas destacados, se equivocaron, se equivocaron. La crisis se mantiene y ha tomado diversas características, ha cruzado diversos países, pero no ha sido superado. El origen de la crisis, como ustedes recuerdan, el estallido de la crisis, se vio en Estados Unidos, a finales 2007-2008, y su detonante fue el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria, que tuvo que ver con que en un momento determinado los grandes grupos financieros, en su empeño por obtener más y más ganancias, otorgaron créditos a muchísima gente, a millones de personas en Estados Unidos, para que compraran viviendas con una modalidad de pago rurada, que de entrada implicaba cuotas bajas, pero con altos intereses, y que en el transcurso del tiempo, o sea, cuotas iban a ir subiendo, de manera que, en el ánimo de prestarle piso a todo el mundo, le prestaban dinero a gente que creería que estaba teniendo la oportunidad de subir, para hacerse una casa, aunque en el fondo tuviera poca capacidad de pago. A eso le llamaron las hipotecas basuras, los préstamos basuras, o sea, cuando un banco presta piso sin posibilidades de resarcirlo o de recuperarlo, pues hombre, está llegando en su negocio. Pero era tal la abundancia de dinero, y tal la falta de regulación de parte de Estado, que con tanto de colocar plata, dinero y ganar interés, se embarcaron en esa aventura que finalmente hizo quebrar a la gente de Marcos. Pero sucedió que en un momento determinado, estos créditos mal otorgados, se descubrió que no estaban siendo otorgados, o no eran únicamente un fenómeno de Estados Unidos, sino que también de Europa. Y la crisis entonces comenzó a verse también allá en Europa. Pero por supuesto, los gobiernos de estos países, Estados Unidos y Europa, no iban a permitir que el sistema financiero se viniera a trabajo. que los bancos quebraron, algunos quebraron, pero rápidamente, los gobiernos buscaron políticas que les permitieran superar esa crisis. ¿Y en qué consiguieron esas políticas? En contraer créditos ellos mismos, como gobiernos, para oxigenar, para capitalizar de nuevo a esas bancas que estaban quebradas, o por quebradas. De manera que, la crisis de los bancos fue superándose, pero generó eso un endeudamiento enorme en los países, en los gobiernos, en los gobiernos que contraen al nombre del país la gran venta para ayudarte a los bancos, para salvar a los bancos. Hubo diversas modalidades que hasta son complicadas de explicar, pero en el fondo, esa es la situación. Estalla la crisis inmobiliaria, quiebra los bancos, los gobiernos salen al auxilio del resto de bancos que no podían permitir que quebraran el sistema financiero, porque si quebraran el sistema financiero, a lo mejor quebraban también el sistema capitalista del mundo. Para socorrer al sistema financiero y salvar el capitalismo, pues, los gobiernos comprometieron sus países. las economías de los países van a ser maestras. En Estados Unidos dieron cosas que cuentan, que el gobierno le dio dinero, le mataron cheques a la familia para que fueran a sus mil, para que fueran a comprar, para que gastaran. Hoy, Estados Unidos, por todas esas maniobras financieras, pero también por toda una política que ha venido teniendo de estimular el consumo más allá de la producción. Ahora es un país altamente importante. La primera economía del planeta, Estados Unidos sigue siendo la primera economía del planeta, ellos producen un poco más de la quinta parte de lo que le produce el nivel mundial. Pues esa economía está como contaminada también por un alto endeudamiento. Se activa, según algunos gobiernos, de que Estados Unidos tiene una deuda que anda arriba de catorce millones de millones. ¿Ok? Catorce millones de millones. Una vez yo mencioné esta cifra, una cifra menor porque me refería a otro de la tele, millones de millones y me vieron que está en una conferencia y me dijo que me era así la cifra y le dijo yo, es que yo no soy ingeniero, soy sociólogo. Pero decirme como se dice y comienzo enredado el poder muchacho, es que una cifra tan grande que requiere tantos ceros que uno les hace, ¿verdad? Ya se imagina ustedes el visto metido así en persona, ¿verdad? Un montón de billetes hombre, me daría con esto y yo no sé nada. Dos de cero y cese, mejor que lo que pongamos no le hace que equivoque también. La cosa es que esto equivale al, ¿cómo se llama? Al cien por ciento de lo que Estados Unidos produce, la economía de Estados Unidos produce en un año. O sea, el encercamiento equivale al cien por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos. Hoy se da un fenómeno que uno no conocía. Como el nivel de encercamiento es tan alto, Estados Unidos tiene, el gobierno de Estados Unidos tiene que pedirle permiso al Congreso para seguir con trayectos más deuda. Hace unos meses se dio una situación bien especial. El Congreso no aprobaba más préstamos y incundió el pánico a nivel mundial porque dijeron Estados Unidos va a caer en impago. ¿Qué significa caer en impago? Que no iba a poder pagar sus compromisos financieros con el resto de economía mundial pero también que podía llegar al momento en que no tuviese ni siquiera para pagar a sus enfermos. y los empleados de Estados Unidos no son patogados como este país son millones millones de personas. que hacen en impago de que no por viento de a veces no por el año hay que seguro que va ya no que esté con el problema ¿Qué vamos a hacer? El desempleo creció un montón en esos días. Sobrepasó el 9% según cifras oficiales en Estados Unidos, pero según cifras no oficiales andaba rondando el 14% de la población económicamente activa. Pues se estima que hay de 36 y 40 millones de pobres en Estados Unidos. En el momento más grave de la crisis, fue cuando en El Salvador también salieron abajo, se pidieron abajo las pesas, pero también salieron abajo un montón de empleos que se perdieron, porque Estados Unidos redujo su compra a los primeros países con los que tienen comercio. Y El Salvador era uno de ellos. Entonces, todavía no nos reponemos de esa caída de la economía estadounidense, que igual nos afecta a nosotros, porque más del 50% de los que El Salvador produce se venden en Estados Unidos. De los que El Salvador exporta, perdón, no de los que El Salvador exporta, sino de los que El Salvador exporta se venden en Estados Unidos. Hoy, desde hace como cuatro o cinco meses, la economía estadounidense ha comenzado a mostrar signos de recuperación. Pero esos signos de recuperación no ocultan dos cosas. Uno, que no se está generando suficiente empleo. El empleo sigue bajo el nivel de empleo. Y dos, que ese crecimiento es sumamente técnico, de manera tal que hay sospechas de que es un crecimiento frágil y que puede volver a caer en un pache o en un momento de recesión en los próximos meses. No hay incertezas de que sea en efecto ya un momento de despego. Allá en Cabrilla, en el pasado, yo le tanqueaba de que sobre la evolución de la crisis había muchas opiniones. Una opinión era de que la crisis podía tener una forma de L, o sea, hay una caída de la economía y se mantiene largamente, una L larga, la parte de abajo, en el tiempo, o sea, una economía crece muy poco o no crece, otros que planteaban que no, que podía haber una forma de V, que significa que cae, pero igual rebota rápido, se vuelve a crecer. Pues más pareciera que estamos en un momento en el que hay pequeñas subidas y para seguir luego siempre abajo. Dado que ya tenemos en estos cinco años, y ahí viene, está planteando que por lo menos va a durar hasta el 2015, los críticos hay en esta crisis. Habrá que plantear o pensar que países como los nuestros, que dependen mucho de su relación económica con Estados Unidos, vamos a seguir afectados por buen tiempo. Pero ahora el tema, la preocupación principal no es Estados Unidos. Por eso que les digo que ha dado muestras de que la economía da señal de que ha crecido un poco estos cuatro o cinco meses anteriores. Ahora, la difusión es, o el interés es fundamentalmente sobre Europa. En Europa, iguales detallidos, tuvo efectos devastadores, detallidos de la crisis. Islandia, Irlanda, Portugal, Grecia, Italia, y últimamente Francia, se han visto bien comprometidas en sus economías. Es lo que también, después de la característica principal de la crisis de todos estos países, el alto endeudamiento de los gobiernos. El alto endeudamiento de los gobiernos. Eso de qué se honora, de qué se olvida. Es que desde hace un tiempo para acá, hace varios años, las políticas que se aplicaron aquí en América Latina, la política privatizadora, la política neoliberal, la política de reducción del poder y del control del Estado por la economía, también se van a aplicar en Estados Unidos. Y de igual manera, rebajaron los controles. En la medida que las economías de los países se fueron como debilitando, los ingresos de los Estados fueron cayendo. Pero no caían. Y para seguir funcionando, se dieron contra el ente, el presidente también. Pero también, en la medida que iban contrayendo deudas, iban enriqueciendo cada vez más a la élite financiera, porque realmente los acreedores, o sea, quienes les facilitan dinero a los gobiernos, son los bancos locales, que son propiedad privada. Este es un fenómeno que ha llegado en los últimos 20 años. Las deudas, incluso en América Latina, dejaron de ser deudas externas. Y un componente principal de la deuda de los Estados, o es decir, de la deuda pública, fueron, o es ahora, las deudas externas. O sea, deudas contraídas por los gobiernos con millonarios o con empresas o bancos locales de sus propios países, que han llegado a acumular enormes cantidades de manera que ahora le prestan a los gobiernos. Por ejemplo, aquí en El Salvador, este gobierno, este país, está insertado hasta la colonia con las AFP, que son privadas. El Estado, permanentemente, pasa vendiendo letras de excesor, bonos, y los principales compradores son las AFP, que son de nombre locales, pero cuyos dueños son generalmente extranjeros, pero funcionan como empresas locales. Y de esa manera parece como de una empresa. El caso es que, en Europa, el punto focal, el punto rojo de la crisis, está ahora situado en Grecia. Pero el susto principal, para lo que se llama la Unión Europea, no en Grecia, es la preocupación sobre España. Porque Grecia, a pesar de que ya le inyectaron, o ya le han inyectado, como 130 mil millones de dólares, 130 mil millones de euros, perdón, y acaba que aprobarle un paquete por otro 120 mil, o un poco más, millones de euros. Hay un dinero para, hay montos altos, pero que se pueden reunir a partir de la banca, a partir del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo. Pues, hay forma, pues, de alguna manera de tapar el hoyo, el agujero, el agujero, fiscal de Grecia. El problema es España, cuya economía es más grande y cuya deuda es muchísimo más grande que la de Grecia. Si quiera España, no hay forma, no hay dinero suficiente como para salvarla. Pero vemos que el fenómeno aparece también, la misma crisis aparece en Italia. Italia es una economía más grande que el español todavía. Y lo más preocupante es que ahora, en estos últimos días, ha aparecido la noticia de que Inglaterra está también complicada y Francia, que ha sido como el gobierno francés, como un artífice, un protagonista de aquellos que están junto con Alemania, que están tratando de evitar que estos gobiernos colapsen, que estos países quiebren, mejor dicho. Pues Francia hoy parece, aparece, mejor dicho, como una situación también complicada financieramente. Esto, para decir algunas otras cosas más sobre este tema, esto tiene repercusiones complicadas. Primero, se está planteando que si Grecia no se salva y deja de pagar sus compromisos financieros con los bancos y gobiernos a los que han aportado o a los que son sus acreedores, el euro como moneda estaría a punto de colapsar o desaparecer como moneda. Cuando el euro se permitió, se aprobó el euro, que Europa estaba en una condición económica estable, diferente. Y se suponía que al tener su propia moneda, Europa iba a tener capacidad de competir con los Estados Unidos y de igualdad de condiciones. Es más, en el plan de los líderes europeos ha estado presente la idea de que ellos se conviertan en un ente de como de Estados Unidos europeos. Tener una sola economía, un solo gobierno, un poco así como un Estado federal, como este Estado de Unidos. El euro se vio como un paso hacia avance, hacia esa meta, hacia ese sueño de los europeos. pero eso sucede que si el euro se le cae, pues eso sería un tropiezo para aquellos que diseñaron ese camino de la Unión Europea. Pero luego también aparece otro elemento. si Grecia se derrumpa, también puede ser que las repercusiones no sean sólo que se quiebra el euro, sino que se cae la Unión Europea. Y aparece entonces como una tendencia de estos países a buscarle soluciones propias a sus propios problemas fuera del espacio europeo. y eso sería la muerte de la llamada Unión Europea. Pero ¿qué implicaciones están teniendo estos supuestos planes de ayuda? ¿Qué implicaciones? La primera es que estos planes de ayuda entre comillas siempre tienen a la base un compromiso de los gobiernos con que tienen que cumplir ciertas medidas económicas y sociales. Por ejemplo, hay que bajar el salario a los trabajadores y que una vez que bajar 20 o 30% hay que subir a los impuestos. Tres, hay que recortar el dinero que se invierte en educación, el salud. Cuarto, hay que elevar la cantidad de años de los trabajadores para que tengan derecho a retirarse, a jubilarse, a pensionarse. La otra, disminuir empleados del Estado. ahorita en España que también está tratando de caer, han sacado hasta una ley donde los empresarios pueden rebajar el salario a sus empleados. igual lo pueden despedir sin mayor implicaciones para el patrón. Imagínense qué cosa. O sea, un dueño de una maquina justificándose con la quiebra, con la crisis económica, puede llamar a su centro trabajador y decirle, mire, a partir de mañana solo venga 50. Los demás pasen a cobrar el chequecito de los dos días que ha trabajado y se van a tener mayor responsabilidad para empezar. Y el resto que se va a quedar a los otros 50 que se quedan ahí que ustedes van a ganar 20% menos. Si se paga un índice van a cobrar 800. Sin mayor responsabilidad. Han aprobado una ley de este tipo. Imagínense ustedes. España tiene ahora más de 5 millones de desempleados y el 50% de sus jóvenes no tienen empleo y no son jóvenes iletrados, no son jóvenes analfabetas, son ingenieros, son filósofos, sociólogos ya no hay casi. Pero el todo el resto además tiene maestría, tiene doctor, abranos, hablan sin idiomas y no consiguen un trabajito. Miren el fenómeno que está pasando ahora. De España se están yendo para Chile. ¿Por qué? La inmigración ahora viene del norte hacia el sur. Ya no como un fenómeno casual de alguien que se tiene porque así como pasa aquí, ¿verdad? Y un español se consigue a un española hizo así un ejército con palma aquí, ¿verdad? Me hace un acento. Le gustó también. Ni se queda, pero como un caso muy particular, ¿sabes? Que casi uno ni sabe qué pasa en las cosas, pero pasa. de las creencias de las creencias de los espacios de los espacios. De amor a los espacios también platónicos. Hoy no, el chorrito de la gente de España buscando trabajo en Chile, Argentina, Uruguay, porque allá no se hagan y los jóvenes llegan a viejos sin haber trabajado. ¿Verdad? Cuarenta años en los jóvenes no hay casa. Vive el papá con su pareja, el papá, el hijo con sus padres y la hija con sus padres también, con sus madres. ¿Verdad? ¿Y dónde va a ir a vivir pues? ¿Verdad? Y vive de la pensión de los papás. ¡Miren qué cosa! Estamos hablando de la mitad de los jóvenes españoles. No han podido conseguir trabajo pese a todos los estudios y capacidades que tienen. Entonces, tiene algún ingeniero con dos maestrías y un doctorado a cualquier país de estudios y así no da dos años. Los primeros que están viendo de España son los ecuatorianos y ecuatorianas que iban a buscar trabajos que vivían ya hasta hace varios años porque igual se renunceron empleos y aquellos trabajos que no les gustaba hacer a los latinos y a los españoles hoy les está tocando trabajar y desplazar así a los inmigrantes. ya el retorno de europeos del retorno de invasorianos de Europa es también otro hecho que ya ha hecho noticia que ya es invisible que no es el caso de una persona que regresa sino retorno ya ingreso Grecia el pueblo griego ha hecho una cantidad enorme de huelgas generales huelgas parciales protestas no hay semana que no haya una movilación una protesta pero pese a todo eso los gobiernos siguen acatando esas condiciones o aceptando esas condiciones que le imponen Alemania Francia y a través de los organismos financieros europeos el banco europeo el Fondo Monetario Internacional y otros organismos que no olviden de nombre pero es una tría de organismos que son los que están decidiendo incluso miren bien hasta los montos de presupuestos de los países se acabó la soberanía hoy se trata de que cualquier país que tiene que como todos hacen presentar su presupuesto para el año que está que viene o lo que está pasando pues este presupuesto tiene que ser aprobado por esa condición europea ¿si? ese organismo para ver que el gobierno el país en concreto asigne una cantidad importante para el pago de la deuda o sea necesita caracterizar que parte de ese presupuesto va a ser para el pago de la deuda ¿qué camino tiene Grecia o España? no pagarlo es el otro camino porque todas esas medidas que le he dicho de subir los impuestos de hacer recorte a los programas sociales tiene como sentido para garantizar pagar la ley no es para que la economía mejore sino para pagar la ley y los organismos acreedores tienen enorme poder de manera tal que en Italia y en Grecia los partidos políticos mayoritarios dispusieron poner en la presidencia de esos países en Italia y en Grecia a tecnócratas o sea a técnicos que tienen una carrera en el mundo precisamente de la banca privada dos argumentos son los que están a la base de esta decisión o tres primero que no tenían los líderes políticos de su propio partido no tenían ninguna posibilidad de salir de mí segundo que estos personajes tecnócratas reconocidos por los vínculos financieros mundiales internacionales gozan de la confianza precisamente de estos círculos y tercero porque se supone que son gente que entiende de eso pues pero priva fundamentalmente que son elementos de confianza de los mismos círculos financieros que son los acreedores de este país Islandia tomó otro camino Islandia es un país que tiene menos de medio millón de habitantes pero igual la misma política que hicieron o han seguido la mayoría de países de Europa hicieron que en Islandia igual la venta pública se disparara y de igual manera aparecieron siempre estos acreedores que tenían que impulsar estas mismas medidas estas mismas medidas que están impulsándose en Italia España Portugal pero el pueblo comenzó a movilizar y el gobierno vio que si hacía casa de organismos financieros iba a tener muchos problemas con su población y entonces el gobierno decidió convocar una consulta internacional un referente y pasa y pide a la gente preguntar a la gente si pagamos ¿verdad? sobre la base de aceptar todo esto que nos piden rebajar los impuestos incrementar los años de trabajo etc. etc. o no pagamos y nos atendemos a lo que nos pasa y el pueblo votó mayoritariamente porque no se pagaba el gobierno este fenómeno este hecho fue bastante agarrado en los medios de prensa europeos muy pocos se saben en ese en el primer caso de esa naturaleza que se estaba dando los argentinos no porque decidieran no pagar a través de un referente de una consulta nacional popular sino porque no tuvieron finalmente con qué pagar no pagar le llaman caer que se paga caer en los dos pagos y en el impago y la Argentina finalmente terminó pagando de aquel monto enorme de la deuda pagando únicamente una parte y superaron el crisis por qué el pueblo griego no tome el ejemplo de Argentina o el ejemplo de Islavia porque en la psicología de parte importante del pueblo griego y de su liderazgo de derecha por supuesto y de su fuerza izquierda está esta idea de que ser de la Unión Europea como la penaza porque si no pagan se van y salen de la Unión Europea ser de la Unión Europea para ellos le significó que ya no era un país ni un pueblo de la terapia de Europa sino de Europea eso es como el cuento que le dijeron a los mexicanos de vuelta cuando aprobaron aquel tratado de libre comercio entre Canadá Estados Unidos y México los mexicanos eran unos tontos que estaban muy contentos porque había pues sí estaban al primer punto eran del nivel de los canadienses y Estados Unidos y el tratado de libre comercio son los delinor de al final de economía mexicana y ahora vemos a México sus libres como una crisis económica social del invenciante así pero no era eso lo que le vendieron sus libres a su pueblo o que le llevaban a los santos al tercer punto parecido al cuento que nos hicieron a nosotros cuando los diputados de este país sin haber leído en qué consistía los tratados de libre comercio a ciegas a ciegas lo aceptaron lo aceptaron y en eso se detienen todos los partidos aceptando la ley entonces para los griegos una buena parte para todos los que sufren salirse de la lengua europea es como caer en el abismo yo he hablado con los dirigentes de las contestas allá me lo encontré la segunda vez pasada y le digo ¿por qué no convocan a no pagarme? y le pongo bien la Argentina que lo conocí mucho porque yo estuve en Argentina los días antes de que estuvieron desde la rueda que les derrumbaran lo conocí bien y entonces dice que Argentina usted estaba en la filia y ahí como intercambiar no no es un aspecto psicológico y usted está cerca de China y también no es como la cosa entonces ¿qué es necesidad? pero si el primer plan de rescate fue insuficiente hoy ya comienza a caer a decir diversos analistas de que este segundo paquete de rescate igual va a ser va a caer en el vacío y que Grecia no se salva que Grecia dentro de pocos en vez de pasar una inversión otra vez complicada y una gente va a caer en los pagos y por eso se puede venir a pagar necesitas las cosas pero bueno y no tenemos que ver con esta característica que crece bueno nosotros que bien que nuestros socios principales son los gringos y los gringos ahorita no nos ponen que no les ha ido tan mal ¿qué nos importa Grecia? para América la fina lo que pasa es que Europa es fundamental y hay dos razones de peso para entender eso la primera es que esa crisis que vive económica que vive Europa y política pues tiene un potencial de impacto a las economías de América latina muy cercanas ¿por qué? ¿qué es que sucede? que Europa es el principal mercado de los chinos de los chinos y si ese mercado sigue estancado o se derrumba o sigue cayendo los chinos van a dejar de vender buena parte de sus productos y si la economía china se ve impactada al no poder vender buena parte de sus productos entonces los chinos que son por ahora uno de los principales y no el principal importador de materias primas en América Latina y alimentos en América Latina van a dejar de comprar por lo menos en los montos y no en los montos actuales en los montos actuales ¿por qué? ¿y qué pasaría que eso suceda? miren como es la cosa los chinos son los que están comprando más a Brasil a Venezuela a los cubanos a los chilenos a los argentinos a los uruguayos son o el primer socio comercial de esos países o el segundo si dejan o dejen comprar o disminuyen su compra de materias primas de la economía de América Latina de buena parte de toda Sudamérica se va a ver fuertemente impactada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no tiene lógica que si ellos no tienen posibilidades de vender lo que están produciendo sigan produciendo pues y como para producir necesitas comprar muchas materias primas pues dejarían de comprar por lo menos en los montos establecidos esta es como una cuestión que igual le pasará a Estados Unidos Estados Unidos tiene un importante rumbo comercial con Europa si Europa sigue igual o empeora Estados Unidos también va a dejar de vender a Europa y si deja de vender a Europa va a tener menos listo para comprarnos a nosotros o sea si tú dejas de exportar o dejas de vender pues también tienes que dejar de importar o de comprar no hay ni otra así es economía simple la cosa el problema es que nadie sabe cómo resolver el tema de la superación de la crisis que vive actualmente Europa y reuniones van reuniones vienen y se supone que llegan a cuerdos y se supone que ya encontraron la fórmula para salir de la crisis y no la encuentran y la crisis sigue enqueciéndose entonces viene el otro problema es el segundo elemento por lo que debemos ponerle mucha atención a lo que pasa ahí es que hay quien piensa de que la última salida de la actual crisis pasa por una nueva guerra en Europa mira que cosa la segunda guerra mundial fue motivada también por aquella famosa crisis del año 29 del siglo pasado la gran depresión mundial que es el antecedente más parecido que tenemos que tiene esa crisis ahora y aquella crisis del 29 se saltó o finalizó con la segunda guerra pierna y precisamente aquella crisis tenía muchos rascos parecidos a la crisis ahora y el rango más que significa más o que hace más parecida a aquella crisis a la que tenemos ahora es el hecho de que son crisis que llegaron como punto culminante de todo este pensamiento de que el crecimiento es la clave del éxito de la economía de que hay que dejar que las reglas del mercado sean las que determinen las principales decisiones que se toman en economía pues ese mismo pensamiento que no se llamaba neoliberal sino que el liberal en aquel momento había estado muy en poca y llegó precisamente a Europa y al punto a esa crisis del 1922 que obligó un reparto del mercado mundial nuevo pero que fue hecho a punto por más sorpresa 60 millones de personas murieron de la segunda guerra mundial y ahora la capacidad destructiva de las armas que ahora se tienen con que ahora cuentan las grandes potencias 70 millones de hombres se los pueden acabar en este momento acuérdense ustedes que un bombazo allá del atómico de Estados Unidos cuando ya habían terminado prácticamente la guerra en Japón más 250 mil solo de diario ya ven ustedes una pierdeza y unas 20 y unas 30 y unas 50 es el sufrimiento que está ocurriendo como dice está ahí y uno diría miremos pero es que los europeos son civilizados no tan tontos ¿verdad? son picos vivos pues sucede que cuando se trata de intereses actúan mucha gente como corinth como primitivos como primantes recuerden ustedes en 1999 y nos destripamos a Yugoslavia pues que era un país tranquilo apacible multietnico ¿verdad? ahí se entiendan la de Europa y eran igual blancos que los demás destruyeron eso y Yugoslavia desapareció y apareció un cultito de países que se han visto atrasados exportadores de fuerza de trabajo barata y de muchísimas pobres mujeres que tienen que contribuir del resto de países de Europa ¿sí? que esos son ahora esos países que hace ¿cuánto hace? 99 hace menos de los higienes hubo una guerra ahí en el menos corazón de Europa yo he contado que en el último viaje de Europa convencian los periódicos y ese tema de la guerra está ahí en los periódicos están discutiendo eso como una posibilidad de que de Europa si no hay una guerra en cualquier momento puede irse el vial de Europa y ese es un poco lo único porque esos pensamientos pueden aparecer como la salvación de la situación y la superación de la creencia es que también hay gente hay supuestos filósofos que hablan de que el planeta tiene demasiada gente y una guerra pero hombre puede durar a bajar la presión de esa cantidad de esa mancha humana que ya casi no cabe en el planeta hay gente que así piensa hace mucho tiempo allá cuando yo estudiaba en la universidad lo que nos llamamos de izquierda en aquel momento pasábamos leyendo un libro de Maltus que notábamos que era de quemarlo porque Maltus era de esta cosa de esta práctica de que el planeta no iba a tener capacidad para que hubiera un número infinito de personas y que había que evitar que la población creciera mucho y decía con todo el sinifo este mal que una de las formas de control del crecimiento de la población era de aquella por eso nos caía mal de zapatos hace tanto tiempo pues hay gente que sigue replicando lo mismo hace como seis años el doctor Fabio Castillo Figueroa este hombre general de este fallado que está ahora en muy mal de salud me pasó un librito que se llamaba el informe Lugano lo había hecho una comisión de gente de Europa y manejaba las mismas tesis que si quería la raza humana seguir viviendo en este planeta había que eliminar ya los recursos del número pero ya que mataron un montón de gente un montón dos mil millones algo así porque ahora ahora vemos siete mil millones ok había que bajar como André o a cuatro mil millones una cosa tantésca y con el arsenal nuclear hay para eso para más terrible la cosa es salvar el capitalismo y si para salvar el capitalismo hay que matar millones de personas pues no hay problema no hay problema en la segunda guerra mundial eso fue eso fue hoy hay un punto también muy dramático Siria el gran permítanme que diga un par de cosas de Siria el gran Siria a Siria le están aplicando el mismo libreto el mismo modelo que la OTAN y Estados Unidos le aplicaron a Libia a Libia allá en Libia la ciudad heroica fue de casi donde acumuló toda la oposición militar o la oposición a a a a a a a ahora ahora hay otra ciudad en Siria ahí se ha trincherado con el apoyo de la OTAN y de Turquía y de otros países toda la la bola de aventureros que quieren o haciéndole juego a la OTAN tumbar el gobierno de Assad al gobierno sirio a la OTAN y a Estados Unidos tumbar a Qaddafi y matarlo por último le resultó relativamente fácil porque los rusos y los chinos no se opusieron y dejaron al tipo solo solo tremendamente solo pero en Siria está pasando otra cosa y ahí no le han salido bien el del sur porque los rusos ya mandaron hasta una flota naval de guerra a los alrededores de las costas sirias y los chinos ya compuestos junto con los rusos a las Naciones Unidas para que equipara prácticamente ¿sí? y de Paz y también han mandado otro su arco de guerra por cualquier cosa entonces el gobierno no está solo ahorita están reunidos en Túnez a convocatorias si no me equivoco de la Liga Árabe un montón de gobiernos de derecha pro-imperialistas pro-iampis que están a favor de esa cruzada de tumbar y organizando ya dijo la Clinton los rebeldes que están ahí en Hope se van a armar no dicen que ellos se van a armar ya lo están armando claro ¿por qué? ¿por qué han actuado los crínicos así en Libia y ahora están actuando de igual manera en Siria? porque tanto Libia como Siria tenían presidentes que de alguna manera no eran tan dóciles porque ya también había una resistencia sangrienta en Yemen pero en Yemen no se metieron ¿por qué? porque el presidente Amin de Yemen era intera de ellos también hubo una gran rebelión en Pareil ahí metieron tropas por mandato de Guachito a la exfantista para sofocar la insurrección ¿por qué? porque Pareil son ahí en la pequeña muy rica que además tiene una de las bases militares más importantes de Estados Unidos en la región en Túnez tampoco se entiende porque tenían antes vos presidentes en Egipto igual y siguen apoyando a los militares que sucedieron a José Luis Guarán la doble moral la doble moral sobre esto hay un tema complicado que se diríamos que traticar es un tema más largo y es el tema de cómo después se termina la guerra fría aparece como una idea dominante el humanitarismo como ideología imperial los derechos humanos los derechos humanos mejor dicho los derechos humanos como un pretexto de Washington para decidir en qué país la comunidad internacional entre comillas tiene que ir a tumbar a cualquier gobierno con el pretexto de los derechos humanos ¿sí? Israel es un régimen violador de los derechos humanos masacrador genocidio etc. etc. pero no le pasa nada a Arabia Saudita tiene una dictadura familiar un rey ahí de años me han explicado cómo el rey y la reina están en la cúspide de la sociedad pero de ahí todos los demás rato sociales tienen encima a un familiar alguien de la familia pero eso les parece a los gringos lo más democrático del mundo ¿entiendes? están gobernando esa familia real añaden eso añaden pero por más que quieran releír el Evo Morales y comienzan a decir que están amenazando los derechos humanos y que el tipo se quiere perpetuar ahí hay problemas ahí hay problemas el Hugo Chávez cae mal por eso y están encendiendo velas para que se muera el tipo como los gringos son muy cristianos ya ustedes saben eso esos gringos terribles por suerte hay otros que moran al revés ¿verdad? y las cosas se ponen también complicadas en el cielo y Dios no encuentra por quién decidirse le doy a los gringos o le doy el montón que van a favor algún día vamos a hablar de este tema tal vez que sabe de eso yo tal vez que pero la cosa es esa los gringos pasan reestados me refiero a la cúpula de los gringos para que Chávez muera ¿por qué? porque hace mucho tiempo estar en el gobierno pero esa familia de Arabia Saudita no hay puede pasar ahí se muere uno y llega el otro y el otro y los gringos no dicen nada esa es la cosa después de que termina la guerra fría cuando desaparece la supuesta amenaza del comunismo estos amigos del imperialismo creyendo que puede hacer el mundo a su medida salió con ese cuento al nombre de los derechos humanos se acabó la soberanía y luego vino todo este asunto del modelo neoliberal en el que todos los gobiernos tienen que hacer lo mismo a nombre del consenso de Washington tiene que ver la cosa pero este es otro tema que no se puede hablar necesitamos a la venta del sur pero les advierto de esa situación está el mundo ahora muy peligroso si Israel que ya tomó el acuerdo de Israel y la Irán lo hace los rusos han dicho que eso puede traer consecuencias incalculables Irán ha dicho que está listo para cerrar el estrecho de Olmos ahí donde pasa casi la mitad de todo el petróleo que sale para el occidente y los gringos han dicho que nos van a permitir que eso suceda y me decían que los coreanos han dicho que se atacan a Irán como ellos tienen unos artefactos atómicos pues se los van a facilitar se van a meter también ellos en eso los coreanos del norte coreanos del norte y ahí puede comenzar la cosa los gringos que son muy previsivos con Israel con el nuevo gobernante israelí mucho tiempo y al paso su principal soporte han dicho a Israel le han enconseado que él tenga al cuidado que no ataque por lo menos el ataque todavía pero Israel dice que ellos están en casa así está la cosa y por qué los gringos no quieren la guerra ahorita porque no quieren porque Irán tiene suficientes armas como para atacar todas las posiciones del ejército gringo en la región desde Afganistán pasando para el conquista cultural y los gringos no tienen como defender esa fuerza ahí ante ataques con armas con él pero no es el paso de que Irán hace frontera con Rusia con los chinos creo con los chinos y entonces los chinos podrán verse tentados también a meter y los chinos tienen el ejército de tierra más grande del planeta 9 millón de soltados igualito se tiran cuando forman y la cara como chino todo toda mancha de chinos imagínense pero 10 millones ahí nosotros apenas tenemos 6 millones y algo los chinos llenan este volado hay un dicho que dice un alto personaje chino de que si todos los chinos patearan la tierra en el mismo momento harían temblar el planeta de que son 1300 millones de chinos o sea si zapatearan todo en el mismo momento ellos dicen que harían temblar la tierra tú te imaginas pues así como son de numerosos tienen ahora también un acetal nuclear tremendo y Putin acaba de advertir salió el presidente de Rusia mejor dicho el primer ministro de Rusia que va a ser presidente en unos días con fralte lo más seguro es un terrible brusco creo que es un tanto la cosa y al que no le guste a Guachi entonces no le importa ese asunto de los derechos humanos y todo eso con Rusia no cuenta porque tiene con qué también como los chicos no cuentan ok entonces ¿qué pasa? Putin ha dicho que van a desarrollar un plan de rearmamentización para poner a sus fuerzas armadas otra vez en el nivel superior que pueda tener en la correlación con Estados Unidos y ya dicen cuánto van a invertir cuántos barcos nucleares cuántos misiles van a producir cuántos aviones de que poner los van a producir en estos próximos años y uno podría decir bueno qué bien que los rusos se armen porque por lo menos pueden parar a estos amigos ¿verdad? el asunto es que el día que se agarren a morgazos a eso va a estar terrible oh hombre eso es una cosa terrible para la humanidad yo decía ayer en una conferencia allá de que nosotros vivimos una sociedad suicida vamos caminando hacia el exterminio de la humanidad y ya sea por un estallido en una guerra catastrófica como esa o por ir reproduciendo la misma forma de cómo estamos viviendo estamos próximos al final al final decía un sabio que se llama Rami Kelanger un teólogo sociólogo economista filósofo citando a otro actor que la humanidad es como un hombre que está sentado en una rama pero que está cortando la rama de la que está sentado en la rama de la rama y ahí un necio sin parar volando la rama comparando el cómo si seguimos viviendo como vivimos vamos a liberar el niño vamos a liberar el niño o sea no eso puede darse por una guerra pero también puede darse por seguir asiento por seguir caminando por el camino a la rama que es el que llevamos que es el que llevamos por seguir en el que vivimos y lo principal es esa idea idiota de que la lo máximo el objetivo principal de todos los países tiene que ser que la economía siga creciendo siga creciendo que el planeta no se toque esto no van a hablar con dinero no hablen que vivir de mantener de la piel pero no hay de otra eso es así eso es así pero bueno ¿qué pasa en Sudamérica? bueno en Sudamérica yo les comentaba hay como algunas cosas destacadas primero que son una región donde la economía está creciendo pero en especial por un crecimiento que tiene a la base la venta de materias primas o soya carne ¿qué significa esto? que es un crecimiento económico que a la larga es perjudicial para Sudamérica ¿en qué sentido? en que nos estamos convirtiendo o se ha convertido Sudamérica en una región que hace lo que hacía hace 500 años vender o importar oro allí cargados cargados los bienes primarios que se llaman esto ha sido sobre la base o así lo que dice de ese crecimiento sobre la base de eliminar o abandonar los planes de desarrollo industrial tecnológico científico exceptuando Brasil que se ha convertido ahora en otra China que está siendo como muy codiciada por las grandes empresas transnacionales ahora me comentaban hace un mes que Brasil que tenía cinco fábricas de vehículos ahora tiene como 19 fábricas de vehículos igual que lo que pasa en China donde las grandes empresas transnacionales sienten que si no están en China o no son grandes empresas ahora también todas quieren estar en Brasil y hay entonces una inundación de empresas transnacionales que han generado de alguna manera que para así siga apareciendo o esté apareciendo ahora menos dicho como una sociedad como una economía que está teniendo un desarrollo importante en el área industrial tecnológica de paso hay que decir que la actualicia de las grandes empresas tiene que ver con Brasil tiene unas riquezas naturales inmensas que están descubriendo muchísimos petróleos tienen muchísimos otros metales minerales etc y y todo eso ahora que vivimos un momento en el que la materia prima más está cierto todo el mundo quiere estar donde hay todas las empresas todos los gobiernos quieren estar donde hay esos recursos de manera suficiente han agarrado para allá pero el resto de países Perú por ejemplo Chile que han estado creciendo a 8 puntos a pura venta de oro de cobre de madera devastando los territorios de esos países contaminando aguas etc es cuestión de explorar de estudiar de realizar el modelo económico peruano pero además el peso que tiene en ese modelo económico la exportación es tan tan especialmente oro pues eso es como una cuestión importante la economía ha mostrado cierta estabilidad de la crisis porque se están especializando en vender commodities lo dicen los economistas tienen materias primas materias primas el otro elemento es que América Latina es la parte del planeta donde más revuelta y más lucha social ha habido en el último siglo en el último siglo lo hubo en 15 años la revolución mexicana en 1913 1915 las revueltas en Brasil y Venezuela la lucha armada inmensa que ha habido en la Argentina en Uruguay Bolivia grandes publicaciones sociales ocupando gobiernos la guerra en El Salvador la guerra en Nicaragua la lucha armada en Nicaragua la guerra en Guatemala no no es así en África ni más ni mucho menos en Europa aquí América Latina si una característica principal hay que reconocer y destacar es que ha pasado en convulsiones sociales militares permanente permanente la revolución cubana ese es como el otro rastro el tercer rastro es que en América del Sur es donde se está ensayando o hay procesos de ensayo procesos sociales políticos encaminados a buscar un nuevo modo de judicio o sea un modo de evitar el camino al suicidio de la humanidad yo ya les dije que esta es la sociedad suicida va un camino a desaparecer por mano propia por mano propia si por último aparece por ahí el genio y nos revienta pues no me quería otra cosa vivimos en un mundo lleno de riesgos y somos altamente vulnerables pero eso puede no pasar en millones de años pero no podemos seguir viviendo millones de años si seguimos viviendo como vivimos por eso es que vivimos una sociedad suicida nos estamos matando pero entonces en América del Sur es la parte del planeta donde más le está fallando un nuevo modo de hacer la vida un modo un modo diferente de vivir esa idea del socialismo del siglo XXI ¿ok? se debe escuchar es un ensayo cuando uno habla con los líderes de ese proceso de ese proceso en Venezuela uno se da cuenta que no tiene nada escrito en el sentido de que ya tienen las respuestas de todas las preguntas sobre qué significa el socialismo del siglo XXI cómo serían las características los rasgos principales las condiciones que iría a la gente etcétera que andan en eso con esa idea y le preguntan miren ¿y cómo está esa vaina? ¿verdad? tampoco saben ¿verdad? son entonces una especie de quimeras son como una especie de paradigmas son como sueños ¿verdad? eh y es que así camina la humanidad la humanidad no camina siempre con certeza la humanidad no que digamos siempre van de nombras hay algunos que les diría algunos rayos de luz que orientan a la gente y ahí nos vamos pero de vez en cuando esos rayos que aparecen de luz se pagan y sigue uno buscando ¿qué sabemos de la humanidad dentro de cincalas? dentro de cincalas y aquí en el Salvador no se sabe ni después del 11 de marzo no va a quedar esta vaina ¿verdad? no estamos pero ese es como el otro rastro ¿ok? América Latina y especialmente América del Sur hoy aparecen como la esperanza ¿sí? como ese rayo de luz ¿verdad? que la gente anda buscando para ver cómo le damos a la humanidad una posibilidad de vida más allá de lo que ahora vemos un día claro estos procesos que ahora tenemos han sido como el punto culminante de esa batalla de ciclo ¿sí? de ciclos siempre ha estado aquí esa búsqueda esa tenacidad eso es importante pero créanme que se lo digo aquí de manera muy responsable no hay muchas veces y ahora con la enfermedad de Chávez la situación se complica porque en vez que Chávez sepa el camino ¿no? pero lo anda buscando pues y tiene energía para y literal como para hacer ajustar a la sociedad una buena parte de la sociedad hacia ahí el caso es que le ha rebrotado a todas luces su enfermedad cuando ya la oposición venezolana que en este y que no son pocos han aventado palenque al gallo con que van a participar de la tradición tipo joven y ahora se presenta como hombre de izquierda pero que anduvo en todo aquel contestado contra Chávez y según algunas películas que he visto participó en el ataque a la embajada cubana en aquel momento cuando Chávez estaba preso cuando tenía secuestrado todo el tipo de derecha a morir ahora se presenta como socialdemócrata y cosas así ya de por sí una victoria de Chávez no es parte estando alentado y el tanto enfermo ojalá que no sea grave la cosa es más difícil no sólo por la el esfuerzo físico que requiere hacer una campaña en un país tan grande como eso como 30 millones de habitantes no sólo por eso sino porque va a costar convencer a la gente que vote por una persona que no muestra fehacientemente que puede llevar al final el tanto eso es una complicación fundamental fundamental la derecha está muy contenta sin duda y también los gritos a grado tal acuérdense ustedes que el mismo Chávez ha mencionado que parece muy curioso muy extraño que una serie de líderes de izquierda de América de Argentina haya aparecido al tanto Lula acaba de estar localizado Dilma la presidenta de Brasil igual Cristina lo mismo Lugo igual Chávez de la Baina pero la gente sospechoso de cualquier manera sospechoso hay que ponerle atención a lo que pasa en Bolivia hablando con varios amigos mundiales hay mucha incontrolidad mucha incontrolidad por ejemplo hay toda una reserva natural que se llama Pismis y hemos antecinado en romper esa reserva natural y hacer una calle y los indígenas que antes lo apoyaron ahora anda muy molleto marcha tras marcha peleado con la policía etc etc aparentemente Evo ya había desistido pero acaba de lanzarse otra vez con esa cosa yo me reuní con un líder de esa marcha de Bolivia un tipo que ahí vive que hace parte y me dice ¿cuál es el interés que yo de Evo? Ángel dice que tiene compromiso con el periodismo brasileño ¿ok? de explotar petróleo que es abundante en toda la zona entonces es con el gobierno brasileño que de paso aparece como un gobierno amigo de la policía y hasta la izquierda hay una cumpre de derecha y que está al servicio de fortalecer el capitalismo brasileño y hacer de Brasil como la potencia que controle toda América del Sur por eso tiene un poco de conflicto construido por ese papel que se quieren designar que se quieren asignar no me dice la cosa es que hay compromiso de construir la carretera para ya habiendo roto esa carretera tener la capacidad de explotar petróleo la naturaleza y más recursos naturales que en toda la región esa es la explicación de esta persona que va en las pachas y que convoca a la gente a la protesta allá me han dicho de que Evo ya no se va a elegir pero ellos dicen estos liderazgos que fueron los que llevaron a Evo al gobierno que tienen capacidad para proponer otro que en efecto recupere el rumbo que supuestamente Evo ha perdido yo tengo dudas en realidad que si que si se divide el movimiento indígena estas organizaciones sociales que apoyaron a Evo que si Evo se lanza va a llevar una parte sin duda entonces lo que estarían en contra sería otra parte divide entonces el movimiento social ya se ha estado criticado y entra a la derecha con mucha facilidad ese es un escenario complicado pero bueno uno solo lo oye ¿sabes? no puede primero no me tiene consejos los segundos quieren diablo de uno para nada con cerrado no es el caso de los hijos de uno que ellos quieren estar más grande no es no es torcidina que es un viseador de los sociales pesonero la terribe ahora no estamos mal bueno pasamos al salvador la coyuntura ahora está sumamente intensa toda la comunidad ha tenido que ver esta copa con dos cosas la secuesta ¿verdad? la secuesta que está saliendo desde el último martes y el otro el otro el otro hecho sobre saliente es la noticia de que según algunos personajes ha sido descubierto un grupo que estuvieron en el salvador del sol allá en el oriente del país y algunos quisieron poner ahí a las tendencias revolucionarias como las que están patrocinando esa vaina este amigo del canal 23 estaba entrevistando al ministro de celebridad y se decía pero ¿y usted sabe si la CL está metida en eso o no? es el hombre que se puede decir ¿de dónde se puede estar en la casa? y todavía está el nacho se atrevió a invitar a la guardia a la guardia para ser un esto para morro sin duda ¿verdad? esta noche se repasó así de tan suave y lo hizo desistir de esa ansiedad que tenía para sacarle una condena o un rechazo a la gente comenzamos con ese dato es que siempre que hay congenia aparecen esos matajos cuando fueron las elecciones presidenciales que ganó el asal presidente igual apareció el descántalo de que hasta los niños estaban allá en y que entonces estaba preparando ahí con más claridad se habló hasta que era el SMLN pues hoy resulta que aparece otra vez ¿qué coincidencia? ¿qué coincidencia? entonces para nosotros en general si ya hacemos queremos como entender que la gente puede aparecer cualquier cosa de que es tan fuerte el nivel de frustración de la gente son tan graves los problemas que tiene muchísima gente para sobrevivir es tan ineficiente el papel del gobierno de los alcaldes para resolver los problemas de la gente que hombre aquí alguna persona puede pensar que aquí otra vez la gente más cuando aparece claro aparece el fenómeno de que el partido en el que la gente depositó muchas esperanzas bueno no le están sufriendo los problemas a la gente que le ofreció entonces es como que hay gente que puede llegar a la conclusión de que es el estatus hombre sin embargo más allá de que esta situación es desagra a mí me parece que aquí hay un hecho que se está tratando de vincular con cosas políticas por dos intereses que son peligrosos el primero para justificar el protagonismo de los militares en la sociedad este es un proceso que nos ha impulsado el propio presidente de la república me refiero a militarizar el país militarizar la sociedad la gran responsabilidad tiene que ver con el presidente que ha dicho que un general no es general porque pasó el retiro dos días antes eso es una tomadura de pelo a la gente inteligente de este país un general es un general así como un ingeniero un ingeniero también así como un sacerdote sacerdota que muere vaya un corrido así tres velas de milenio ¿qué es? 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 otros alejes se están quemando un gran perón se están esperando no, pero no es que es no, pero sí también se equipara a hacer padres que roban ¡a mandarlo a el chorizo! es que ¿qué otro hecho hay para justificar de la mejor manera posible que los militares asuman el control de muchas de las tareas de la seguridad en este país, más que el rumor de que apareció un movimiento armado. Eso lo justifica de penas. De penas, hombre, no hay problema. Y ustedes saben que en esos momentos había, hay gente que ha protestado, incluso ha participado en la entrega de un documento a la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional el nombramiento del Ministro de Seguridad y el Director de la PNC. Porque según estas personas que han hecho esta petición, el Presidente ha violado la Constitución a la República. Queriendo decir que los militares ya no son criminales. ¿Y cuál es nuestro interés cesado? Es que a lo mejor algunos partidos de la derecha necesitan asustar al capital, a los ricos, más ricos, para que suelten el billete en esta última recta, en esta última semana de la campaña electoral, pero también para pagar lo que significa cargar los votos, pagarle la comida a 50.000 personas que necesitan para vigilarlos en las mesas y todo de la vaina. y la ANE salió corriendo inmediatamente a pagar un campo pagado en los periódicos exigiéndole al gobierno y a las autoridades correspondientes que resuelvan la vaina cuanto antes. Eso no lo puede preguntar. O sea, si ese ha sido el interés, el propósito de los que han vinculado esa vaina de esta manera, ya lo lograron. Ya lo lograron. Entonces, a mi juicio, eso que está pasando tiene un fin electoral concreto, pero también un fin más estratégico que es justificar el proceso de militarización que ya ha comenzado en el país. por obra y gracia del presidente de izquierda, entre comillas, ¿no? De izquierda. Pasamos a la sesión electoral. Hace dos años, el principal partido de la derecha, lo que yo llamo el partido de la 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 se rompió. Se dividió. Y hasta se pensó que había comenzado el fin del ciclo de la de la de la de los esto tenía en el análisis una base histórica y la más histórica ha sido la siguiente en este país cualquier partido que pierde el gobierno se acaba o pasa inmediato a la a jugar en papel secundario por ejemplo el PSN pero ahí sigue no se ha preenchado, el PSN tampoco pero pasa a lo que llamaría la irrelevancia política ahí sigue y no se muere pero ya no tiene ninguna posibilidad de volver a retomar el gobierno así pasó con el cruz así pasó con otros partidos pero hoy sucede que arena sobrevive y no solo sobrevive sino que según las encuestas todas está en posibilidades de ganar las elecciones de los demás esto rompería con la tradición esa que les acabo de mencionar el partido que pierde el gobierno no se recupera nunca queda contestado a la irrelevancia política pero hoy está sucediendo otra cosa veamos un poco la encuesta han salido cuatro o cinco cinco y está por salir la de la la biblia dice este día pero según usted ¿cuál es la de mejor crédito? ahí va una vez según 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 la de mitosis que son empresas mexicanas mitosis y mitosis el frente la arena perdón lleva en porcentaje hasta la de la garantía un poco más de neve punto vamos a poner números absolutos esto para las garantías y para discutamos siete arena encima arena sobre el FNM esto según encuestas históricas según la prensa gráfica que salió ahí para alcalde el rey que está arriba perdón arena está arriba cinco puntos y para visitar arena está encima cuatro pero vemos la de la buca esta de la buca obvia al FNM arriba uno puntuado para alcaldes y como dos puntos para visitar el frente arriba ok también aparece la de la gana igual aparece el FNM esta no la he visto yo directamente arriba en los dos elabones estos pero al igual dos puntos arriba ok la de la tecnológica la de ahora aparece para arena arriba para alcaldes cuatro puntos o cinco no recuerdo y para diputados dos arriba arena ok entonces esta sería la buca esta sería la gana gana y esta la de la tecnológica ok entonces el FNM ha dicho su dirigente lo ha dicho públicamente que ellos a la que le creen es a la uca hay que ver una cosa hace dos meses al mediado de diciembre la uca sacó por ese en ese cuenta en ese cuenta de diciembre el mediado de diciembre el FNM estaba arriba de arena cinco puntos para diputados para alcaldes y como seis para diputados alcaldes y diputados o sea si el FNM le cree a la uca debe reconocer que hay otra fiesta se leen porque la diferencia ahora es esto cuanto antes tenía cinco y hasta seis o siete si le creen deberán de no ser que va para abajo la prensa gráfica funciona al revés la anterior encuesta ponía al FMLM en lo de la prensa gráfica ponía este a para alcaldes ponía como a nueve y para diputados como siete según la prensa gráfica el frente ha mejorado entre una encuesta y la otra lo que te puedo decir de la CALU es que la paga el FMLM ok yo la pago entonces ¿qué significa esto? que si es una encuesta que la paga el FMLM y la diferencia está poquita falta más en la en la en la tecnológica no conozco la anterior que sacó la tecnología pero la diferencia ahí es más breve la que sale mejor el FMLM es la que la paga TCS y el diario de hoy sabemos que ambos juegan a la derecha ok pongamos en el escenario más creíble digamos que está empatando ok pero ARENA no se murió ok ARENA rompió la tradición de que el partido que sale el gobierno pasa a la irrelevante política mira que cosa ese es el fenómeno al que debemos no vamos a ponerle atención ¿eso qué significaría? que ARENA puede recuperar el gobierno en 2014 claro pero eso es nada el dato fundamental es que cuando uno mira el resto de partidos excepto ARENA que le ha quitado el espacio al PDC y al PCN los demás hermanos no cuentan me imagino yo que están más próximos a desaparecer que a seguir en la palestra política ese es otro dato pero ¿qué debemos sacar de esencia de esta reflexión? ¿a qué país está pintando para que se instale el bipartidismo político electoral vamos caminando en ese sentido vamos por esa ruta hace cinco años yo tenía varias dudas de que en el salvador se podría instalar el bipartidismo pero los hechos están mostrándose que para Iván ¿qué significa que se instale el bipartidismo? significa que la diferencia entre frente y ARENA sería la diferencia que hay como dicen los gringos entre una Coca-Cola y una Pepsi-Cola ¿ok? o sea los dos partidos tenían piezas del capital igual que pasa en Washington en Estados Unidos los republicanos y los demócratas tienen tanto la diferencia como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola en Estados Unidos responde al capital si falta si falta en Venezuela había bipartidismo Acción Democrática y COPEI los dos partidos eran piezas del capital ¿sí? en Argentina había bipartidismo los peronistas y el partido radical los dos se entornaban se entrenaban el gobierno en República Dominicana hay bipartidismo el PLD Partido de la Liberación Dominicana que es Socialdemócrata y el Partido Demócrata los dos son partidos del capital en Costa Rica hubo bipartidismo Socialdemócrata y Socialdemócrata los dos partidos del capital en Honduras ha habido bipartidismo el Partido Nacional y el Liberal y el Liberal los dos partidos del capital si en el Salvador va a haber bipartidismo es porque el FMDN se ha convertido en otro partido del capital capital ¿ok? en eso no nos engañamos si no no habrá bipartidismo pero todo apunta que vamos para ello pongamos otros datos ¿qué políticas diferentes ha impulsado el gobierno actual en relación a la política que impulsó el gobierno de Donizaga de Donizaga ninguna 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 hay que decirle miren pero el que hoy dan zapatos y uniformes ¿ok? pero ese es puro asistencialismo que lo comenzaron aquí lo ponían de arena ¿ya? no daban uniformes o zapatos después pero ya le daban a los viejitos a la gente de la red solidaria ¿de acuerdo? entonces estos han hecho lo mismo te quiero decir ¿sí? dan cosas en esa idea de la gente agrícola los paquetes agrícolas que dan los amigos ahora y lo dan también los anteriores si dan más paquetes o menos paquetes es cuestión de cantidad pero las que no es el pijo ¿ok? ¿sí? los subsidios los subsidios los pequeños pese a los poniendo en general la tendencia de armas subsidios aquí por orden del Ponto Monetario Internacional que están eliminando los subsidios ¿entendés? el del agua ahora ahora uno paga una cantidad de plata por arma terrible nosotros pagábamos cien dólares y algo así doscientos cuando era mucho aquí en la universidad hoy pagamos ochocientos ochocientos y eso en detrimento no hay que ganar de la calidad que la universidad le pudiese brindar a los estudiantes en otros servicios porque a lo mejor con esos vecientos dólares que diferencia podríamos pagar a un investigador más por eso mejorarle que sea diez centavos a los docentes comprar un albibro con una computadora mensual pero estamos más complicados o sea el gobierno del cambio nos va a afectar el pago de la luz y bueno ok entonces más allá del discurso cuando uno mira que la conducta del partido FMDN se parece muchísimo a lo que hacía ARENA entonces uno dice en efecto y aparecen estos datos de la encuesta en efecto aquí vamos caminando a mi patrón que gana de detectar ARENA en efecto a ARENA gana que luego que perdió la oportunidad sus creadores de construir una Derecha Inteligente ARENA como la hay en otros países por ejemplo en Costa Rica hay una Derecha Inteligente son pozos de los hijos ahora o sea ellos vieron que había un imperio que se venía para abajo y otro que iba a subir se soltaron de la rama del imperialismo que está cercando y se agarraron del del imperialismo y luego por ahí que va a ir perdiendo como su repoteo fueron los vivos fueron los vivos y el de gobierno mandando tropas a Afganistán ¿cómo la vete? continuando la política de los gobiernos anteriores de ser la tierra más leal a Washington la tierra más leal a Washington y no es la pena tranquilos entonces ese es el otro renombre vamos llegando al bipartidismo ¿verdad qué cosa? ¿siento qué significaría? que no habrá posibilidad de cambio en este país a menos que aparezca un nuevo proyecto político y social que hay que construirlo esa es la lectura porque si no resignémonos a vivir 50 años 10 años un partido otro tiene el otro una vez 5 otra vez 15 el bipartidismo es la mejor fórmula para que haya cambio sin que nada cambie ¿sí? cambia el partido para que todo siga igual para que todo siga igual ¿ok? sí es que esa es la cosa pero aquí aparecen varios riesgos ¿cuál es el riesgo? de que la gente se tiene de una resignación donde al final no le importa quién gobierna sino que pasar el día a los primer lugares eso sería una tragedia en esto siempre ustedes deben tomar en cuenta que no siempre el estar económicamente casi en la miseria es un nasticate o significa un estímulo para convertirse en personas que están dispuestos a luchar con el canto para nada también hay otro camino que pasa y es que la gente se empilece ¿ok? los hombres se dedican a robar a prostituirse las mujeres a ver cómo se van para estar con niños a trabajar en los cabaretes mala policía los jóvenes se meten a la droga etcétera etcétera ¿ok? no siempre la necesidad o sea la 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 falta de empleo la carestía el acoso de la vida hace que la gente reaccione para transformarse en luchadores sociales ¿no? lo más cómodo es buscar la tía robar la ley lentamente mandar pidiendo en la calle montar esos chocos ahí como un cipote que anda para abajo pidiendo la banda ¿ok? ¿es que nered"? mira eso les contaba a la conferencia que vi ayer ojo de la batería de la escuela que se da Motor vive la bicicleta la bicicleta no había la bicicleta no había la bicicleta la bicicleta Como dice un amigo mío, si alguien sí mostró, ¡fue a darme una troncuda también! Viene como es la cosa. Yo le contaba a los compañeros ayer en la conferencia de ayer de que hablando con unos líderes de bajo lengua me venía a hablar con el caberón. Venía a preocupar. No hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. Ajá, y que se pasa, le digo yo, es que mirarme y me dice, vengo a preocupar. Yo estoy trabajando allá por tratar de sacar adelante a las comunidades de bajo lengua. Que era gente especialmente repoblada de la época de la guerra. Gente de la FML, la musulmán para la gran mayoría de comunidades que ahí son de repoblación de la guerrilla. El FML. Hoy me dice, sucede que unas personas se han metido con ganas y lideran el combatiente. Otros van con cambio democrático. Y el candidato que llevan de cambio democrático es un pícaro que ya fue alcalde de Ipilico, porque la alcaldía que se disputa en la de Ipilico. Ya fue alcalde de Ipilico, pero ahí hay un montón de combatientes detrás del hombre. Hasta algunos dicen que puede ganar. Otros van con la ley y otros, hasta los menos, siguen con el FMLN. Apoyando a un alcalde que ya tiene un montón de tiempo estar ahí, que no ha hecho nada. Dice el tipo. Y le digo yo, ¿y cuál es el problema? No, me dice, ¿y cómo es eso que la gente ha cambiado la ideología? Y ahora no le da preocupación, rubor, metérselo en cualquier partido. Y le digo yo, ¿pero no será que la gente ya identificó que todos hablan de lo mismo? ¿Sabe? Y no lo mismo promete uno que el otro. Y no lo mismo hace que cuando llegan al gobierno las promesas las meten en un saco. Y no se acuerdan. ¿No será que la gente tiene más sentido común que uno? ¿Sí? Y él le dice, ¿por qué voy a estar con un partido? Si aquí todos regalan flores bien enamorados, ¿no? Y después me voy a buscar. Vaya estaba. Y otro inventó llevar a llevar derrotas a unos peluches. Pues así. ¿Dónde lo que hay? Además de lo que se le menciona a la gente es que esto es vida democrática. Correcto. Entonces, si la gente no mira la diferencia, ¿por qué es el videobosque de este y la gente siga? Alclar hay otra cosa. Esa es una. Pero también hay otra posibilidad. Porque en este mundo los fenómenos sociales no tienen siempre una explicación fácil. La realidad social siempre tiene una explicación compleja porque tiene que ver con la hidrofía. de la cual no podemos destruir ninguno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad que uno mira? ¿Qué sucede? Que en el bajo lento hay una característica que no tiene en otras regiones del país. Que ahí llegaron 100, 150, 200 ONG a disfrutar de esa base social. ¿Ok? Y entonces la gente se movía detrás de la ONG que le ofrecía mejores beneficios. Mejores proyectos. ¿Ok? En total se fue construyendo una conducta en la gente. El de ir detrás de donde le pueden estar. Y como todos los partidos que llevan, y eso me lo reaccionaba con él. Todo lleva calmo. Entonces, para que uno está en el otro. ¿Ok? ¿Ok? Allí es donde el dióñor viene el problema del fenómeno. ¿Ok? Donde la gente está dispuesta a vender su conciencia. Mirá qué cosa. Allá en esa parte, con un caso, su ley, había un líder muy reconocido. Un gran. Tenía una empresa de fabricación de ladrillos. Se llamaba Ivo Bría Malvarenca. Ivo Bría Malvarenca. Fue alcalde por el Partido Comunista. Allá en 1931-1933. Ivo Bría Malvarenca. Ivo Bría Malvarenca. Ivo Bría Malvarenca. Ivo Bría Malvarenca. Primo Gerardo Cáceres. Primo Gerardo Cáceres. Primo Gerardo Cáceres. Que estaba confundiendo el Seu Panamanteca. Este primo era Don Cáceres. En 1976-1977 anduvo pesoneramente en la campaña electoral del coronel Claramón, Ernesto Claramón, que era el candidato que estaba la 1 en la que era la 1. Y yo comenzaba a andar defendido en estas cosas en las elecciones. O sea, andaba con él. El Partido Comunista me dijo, andá y dáyale. Al primo era, sí, un hombre encantado. Hasta de él estuvieran los divertidos días. Y él siempre decía, y dijo, no tengo mis fines, que ya es tiempo de su PCM. Era, estaba acabando. Que ya la gente no se dejaba engañar por un chorizo, por una salchicha. Que decía el primo Jesús. Que diablo estaba equivocado. Hoy la gente, si le dan, vos llegas con unas láminas y otro llega con una de una lista, la gente le va con una de una lista y le va con una de una lista. Y esa es la vaina. Y esa es la vaina. ¿Qué? ¿Qué? Vos le llevas un maicillo y llega otro papi que le lleva maíz. Se le va con el que lleva maíz, pero le lleva maízillo. Ese es el problema que tenemos. Se ha acostumbrado, es decir, la gente a agarrar lo que le dan. Y yo recuerdo que este gordo me llevó a San Marocín, San Marocín, tres calles, hace como mil años. Y yo veía a una multitud como esta, ¿verdad? Y yo voy a deportar de esos problemas de ese ambiente con él. Habla que habla. Y yo veía que la gente está abriendo para abajo. Pero además, pero además, que la mayoría había llegado con canasto, con costas y todo lo que fuera. Pero cada gente va abajo. Al final, al final, a mí ya me pudo porque me lo veía demasiado inquieto para mí. Ya venía aquí, aquí está desde el tiempo. ¿Y ustedes? ¿Qué querían hacer aquí? Que los veo muy inquietos. Bueno, se dice, en lugar de responderle a usted, mejor usted responda, ¿no? A nosotros. Ajá. ¿Qué arraigo? Vamos a decir que unimos a esta hora, eh. Habíamos salido así como a las once para estar allá como a las doce y diez en un calor infernal de la zona esta, hasta el fin, ¿verdad? A la gente está también. Gastando gasolina, etc, etc, para que la gente llegara que al final nos podíamos dar algo. Mirá, chicos. Y entonces vos le decís, no hermano, mire aquí el asunto es que nos construyamos algo y... y busquemos cómo resolvemos los problemas de toda la gente y no el de cada quien. Del rumbo del país, cómo construimos un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo estado. No, ahí se van para atrás. Ahí está la cosa. El entiletiquismo, por ejemplo, lo digo en el sentido de la palabra, es un fenómeno cultural que se va construyendo, donde la gente aprende a vivir al día al día, a construir lugar sin pensar en un proyecto de sociedad, sin pensar que estamos dejando de hijos, de hijas, que hoy la vemos fea, de fea van a ver peor. Pero no se mueve por ahí. No se mueve por ahí. No se mueve por ahí. Pero claro, nosotros somos gente de fe y gente que siempre tenemos esperanza. y no debemos permitir que la gente termine divertida. Debemos siempre proponerle a la gente que busquemos soluciones en conjunto, en la comunidad, en el fiel y en el país. Porque las cosas que hay, individualmente, no las podemos resolver. A lo mejor, si nos convertimos en narcotráficante, podemos resolver la vida nosotros. Pero en la primera, nos vamos a echar 30 años, ¿ok? Y estar en Marionja, más incómodo, ¿ok? Que después de eso, hombre, disculpen que te has tratado demasiado, pero ya... Es el tiempo que esta es una virza. Ha sido un gusto. Gracias.